Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. Un nuevo día comienza, una nueva semana que prácticamente se acaba. Llegamos al día viernes 28 de diciembre para así estudiar la devoción matutina de adultos que lleva como título general tras sus huellas. El tema de hoy lleva el título Señor de señores. El versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis 11.15 y nos dice El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Al cumplir las escrituras con su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús también mostró lo que sucederá en el futuro. Nuestro Señor no siempre será rechazado. En el futuro habrá días de triunfo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice Salmo 118.22. Espero el día en que los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y mire, yo estaré allí. Él se sentará en el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Dios, aleluya, ¿acaso no le dijo Dios el Padre, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya, los confines de la tierra? En ese día, el que fue rechazado de los hombres será la gloria de su pueblo. Imagine la alegre procesión subiendo por la colina hasta el trono de su Padre. Tras Él iremos los que en Él vivimos desde los confines de la tierra. Los patriarcas se unirán a los apóstoles y los profetas andarán junto a los mártires. Usted y yo caminaremos junto a ellos. Todos a una voz entonarán el mismo cántico, ¡Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! Por tanto, en la entrada del Señor por las calles de la antigua Jerusalén, tenemos una visión de las glorias extraordinarias que le esperan a la nueva Jerusalén, donde se sentará en el trono y sus amigos serán su escabel. Apreciado amigo, no podemos permitir que nada nos distraiga de este magno acontecimiento. El día que entró en la Jerusalén terrenal, Jesús tenía enemigos. En la tierra nosotros también los tendremos. Pero vendrá un día mejor. Por su gracia estaremos allí y uniremos nuestra voz al coro de los redimidos. Oro para que además de nosotros, también estén nuestras familias y nuestros hijos. Bendiciones para ti, querido amigo. Mañana, no te olvides que es un programa muy especial. Estamos por culminar el año. Que podamos cerrarlo en compañía de nuestro Dios. Te espero mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries en Connecticut. Síguenos todos los días. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!